Yo soy Belén. Yo soy Natalia. Y hoy vamos a jugar... ¿Quién es más probable que...? Te tardaste, te tardaste. ¿Ya? ¡All right! Ya sabes, ya sabes. ¡Ah! Bueno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Arzate! Estamos en Ciudad de México, íbamos tarde al aeropuerto. Y yo iba... Enfría corriendo porque ya lo estábamos perdiendo y Pollo se podía comprarse un... ¿Qué hacé? Entonces le dijimos, no... ¿Y yo era la última llamada? Ah, sí, era una última llamada. Ya, pero no estaba comprando. Y llegó corriendo, o sea, bien apenita. Tuvimos que hacer tiempo para que alcance la ida. No se perdieron, no se perdieron. Se salvó. ¡Vamos! ¡Vamos! Y ya, ya, ya. ¡El babero! No, no fue. ¡Está ya! ¡Está ya! ¡No te crees! ¡Pelón! ¡Está bien, está pelón! No me gusta el mango. A mí no me gustan los cubiertos. ¡Claro! Probando de todo. Algo bien raro. Ahorita no se me viene algo. ¿Chapulines? ¿Qué? Sí, yo también. Saladito. O algo así. Jopli. No me gustan los postres. ¡Se lo va a dar coordinada! Los dos. Sí, los dos. Y vamos agarrándonos ahí. ¡Ah! ¡No! 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 No. No. ¡No! 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 No, 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 no.